Hola mis queridos alumnos de noveno grado sección A y B, bienvenidos a su clase de matemática. Este día vamos a estudiar el tema cuadrado de un binomio y para ello vamos a necesitar dos fórmulas. La primera es si el binomio es una suma, escribimos A más B al cuadrado y la fórmula que vamos a utilizar es A al cuadrado más 2 por A por B más B al cuadrado. Y si el binomio es una resta, vamos a utilizar la siguiente fórmula. A al cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Y escribimos el binomio 2X más 3 al cuadrado. Y vamos a utilizar la primera fórmula de la suma que era A más B al cuadrado igual a A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Y vamos a sustituir estas cantidades por la letra. En este caso 2X equivale a A. 3 equivale A a B. Muy bien, ahora sustituimos A equivale a 2X, escribimos 2X y en la fórmula nos dice que tenemos que elevar que tenemos que elevarlo al cuadrado. Escribimos el signo más y colocamos el 2 de la fórmula multiplicado por lo que equivale A y lo que equivale B. 2X por 3 más lo que equivale B. En este caso es 3 y lo elevamos al cuadrado. Muy bien, ahora vamos a realizar la operación. Y acá nos pide 2 al cuadrado. Para obtener la respuesta de 2 al cuadrado, multiplico 2 por 2. Esto es igual a 4. 2 al cuadrado es igual a 4X y también la elevo al cuadrado. 2X. Coloco el signo más y multiplico 2 por 2 es 4, 4 por 3 es 12. 12X. Colocamos el signo más y necesito encontrar la respuesta de 3 al cuadrado, que es lo mismo que yo multiplique 3 por 3 y es igual a 9. Y esa es la respuesta de 3 al cuadrado. Y es así como obtenemos la respuesta del primer ejemplo. Ahora vamos a realizar un segundo ejemplo y escribimos el binomio 3 sobre 4X menos 2 sobre 4X menos 2 sobre 3Y al cuadrado. En este caso vamos a necesitar la fórmula de una resta. ¿Qué se las di anteriormente? Que es A al cuadrado menos 2 por A por B más B al cuadrado. Y vamos a sustituir la fórmula por estas cantidades. A equivale a 3 sobre 4X. Y B equivale a 2 sobre 3Y. Acá nos indica que vamos a colocar lo que equivale a 3 sobre 4X al cuadrado. Menos 2 que ya nos lo indica en la fórmula por lo que equivale a 3 sobre 4X por lo que equivale a 2 sobre 3Y. Colocamos el signo más y colocamos lo que equivale a 2 sobre 3Y al cuadrado. Ahora vamos a obtener la respuesta de 3 al cuadrado que es igual a que yo multiplique 3 por 3 igual a 9. 3 al cuadrado es igual a 9. 4 al cuadrado es lo mismo que yo multiplique 4 por 4 que es 16X y la elevo al cuadrado. Colocamos el signo menos y multiplico 2 por 3 es 6. 6 por 2 es igual a 12 sobre 4 por 3 3 es igual a 12X y más 2 al cuadrado es igual a que multiplique 2 por 2 igual a 4 sobre 3 al cuadrado que que acá lo tenemos es igual a 9. Y. En este caso la respuesta nos quedaría de la siguiente manera. 9 sobre 16X cuadrado es igual a 9 sobre 16X cuadrado menos 12 entre 12 es igual a 1 por lo tanto solo escribimos las letras XY más 4 sobre 9Y. Y es así como obtenemos la respuesta del ejemplo número 2. Espero que hayan entendido. Que Dios me los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!